¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad. Y ahora tenemos un abogado nuevo. Yo sé que a nuestra directora no le gusta que lo digamos, pero es que estamos aquí, el octubrismo en pleno. Nos van a sacar una foto y van a decir, ¿qué hacen estos octubristas juntos? Y después van a decir, ¿qué hacen estos comunistas caviar juntos? Y ahí... No, mira, a mí me pegan desde Ultronia, desde Fascistonia, por igual. Así que voy parejito, pero no importa, uno tiene que seguir adelante nomás. Señora, señor, muchas gracias por la invitación, por lo demás. Muchas gracias a ti, Mauricio, por estar hoy día. Bueno, estábamos ahí haciendo un link que poco se ha hecho en la prensa hegemónica y que tiene que ver con este link entre los problemas de seguridad de nuestro país, la entrada del crimen organizado del que tanto se habla y los casos de corrupción. Como que pocas personas hacen ese link, Mauricio. Bueno, obviamente, a ver, el crimen organizado no es un fenómeno único ni nuevo y por lo tanto uno tiene que aprender de la experiencia de otros países. Y en ese contexto, sin duda, una de las estrategias que utiliza el crimen organizado es básicamente capturar a la institucionalidad, sobre todo aquella que se vincula con la persecución criminal, porque eso puede afectar lo que es su actividad. Finalmente, esto es una actividad económica, hay que recordar, ¿no? Y cuando son organizaciones que están bien estructuradas... O sea, no es ideológica. No, no, ellos, digamos, ven el delito como una actividad económica cuando es crimen organizado y tiene una estructura empresarial, ¿no? Y obviamente lo que tienen que hacer ellos desde esa perspectiva es aminorar los riesgos que tiene esta actividad. Y esa perspectiva, claro, capturar policía, jueces, autoridades en general que los pueden fiscalizar es un buen negocio, es parte del costo del negocio, ¿no? Y eso lo tienen incorporado. Claro, entonces ahí, bueno, la posibilidad de permear las instituciones va a depender de la solidez de las mismas, más que de la historia que uno mismo se cuenta respecto a este punto. Creo que nosotros nos hemos contado ya demasiadas veces de que somos un bicho raro en Latinoamérica, ah, la casa bonita del barrio feo, ¿no? Los ingleses de Latinoamérica, como si eso fuera muy gracia. Cosa que ya nos pasan, digamos. Y el asunto es que desde esa perspectiva, uno, digamos, claro, desde esa historia va construyendo esta idea de que nuestras instituciones son especialmente sólidas. Pero hemos visto, obviamente, en las últimas horas, que resulta que el director general de la Policía de Investigaciones, que tiene un papel sustantivo en la investigación de delitos, sobre todo de alta complejidad, resulta que era el soplón de un abogado como Luis Hermosilla, ¿no? Entonces, eso, más allá del fenómeno del caso en particular, que obviamente es grave, abre otra interrogante. Es decir, bueno, si el señor Hermosilla logró permear esto, bueno, imagínate lo que puede hacer el crimen organizado que además cuenta con recursos suficientes para hacerlo. Más recursos que el señor Hermosilla uno asume. Probablemente, ¿no? Y además, bueno, la pregunta de este señor lo habrá hecho gratis, ¿no? Yo creo que, mira, quizás los datos que le daba respecto a las causas de Piñera, hay que recordar que Hermosilla es el abogado histórico de Piñera, ¿no? Quizás, claro, lo hacía por un tema de sentirse como parte del poder, ¿no? Sea mucho eso. No solamente la corrupción involucra el pago de dinero, sino que básicamente la expectativa de poder mantenerse en una posición de poder o poder acceder a posiciones de poder que sean mayores. Y quizás eso opera, pero ahora, ¿por qué daba la información, ponte tú, en otros casos? Está el caso de Torrealba, ¿no? El tronco Torrealba. Había otros casos, no me acuerdo exactamente... Dominga con Piñera. Dominga, pero Dominga era Piñera, ¿no? Claro, el caso de Enjoy también. Enjoy, bueno, es de la familia Martínez, que fue uno de los que le puso plata, ¿no? A Piñera, porque Piñera era, digamos, bastante singular. Guevara también. Es uno de los multimillonarios más importantes de Chile. ¿Martínez? Martínez, no a Piñera, pero no le gustaba gastar de sus lucas. Todo tenía que ser un negocio, hasta las campañas presidenciales. Entonces, obviamente, Martínez le puso mucha plata, que son los dueños de Enjoy. Bueno, y eso suma y sigue, ¿no? Entonces, la verdad que ahí, más allá del caso Hermosilla, da cuenta de la debilidad institucional que tenemos y eso, para poder superarlo, se requieren de acciones muy decididas y es un esfuerzo que yo veo que es difícil de abordar. Súper difícil. Hazán, te veía con muchas ganas de preguntar. Ah, no, yo estaba pensando en esto del insulto sobre los ingleses de Sudamérica. Yo creo que este país tiene cierta semejanza. Hay una diferencia entre Chile y los países del continente que han sido más abiertos a la corrupción, pero eso yo creo que no es por la solidez de la institucionalidad. Es un poco como los argentinos jactándose porque no sufren de tantos terremotos como en Chile. No es que la calidad de la construcción es mejor, sino que simplemente no han enfrentado esto. Que estamos más lejos de los centros de poder del narcotráfico que están concentrados en Colombia por la cercanía a Estados Unidos. Es poco rentable hacer los traslados, la exportación desde Chile si se puede hacer desde Colombia. Pero eso es una cuestión de suerte geográfica, no más. No dice nada sobre la calidad de la institucionalidad. Ahora, si tenemos una institucionalidad que podría caerse fácilmente frente a eso, la pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos que bajan esa posibilidad? Porque hay una cuestión de fiscalización. La persona que ve la corrupción como un acto racional, yo decido cooperar con el narco porque me pagan. Entonces, si el costo es mayor de eso que me van a fiscalizar, me van a descubrir, me van a mandar a la cárcel, no lo hago. ¿Cuáles son los elementos institucionales que faltan en ese sentido en Chile? Y en la cuestión ética, por supuesto que no podría ser, algunos podrían pensar, no, no me gusta esto. No, es que uno no puede depender de la calidad de la persona que está sirviendo un cargo público para básicamente establecer un marco institucional alrededor de lo que es la función de ese cargo. Ahora, un paréntesis. Yo discrepo de tu diagnóstico. Yo creo que decir que no se ha percolado la corrupción de la misma forma que el resto de los países de Latinoamérica, yo creo que no es tan así. Yo creo que primero falta tener un diagnóstico que sea un poco más realista. No existen instrumentos para los efectos de poder obtener esa noción. Fíjate, finalmente, nos encontramos de nuevo a lo mismo. El caso Penta SQM Corpesca, donde yo fui querellante. Bueno, ese caso nació finalmente y se reveló la red de corrupción que manejaba entre otras personas Julio Ponce Leroux, en forma transversal. Todo ese inmenso caso de corrupción se reveló básicamente por la pelea de un gerente general con los dueños de un grupo económico. Claro. Hugo Bravo fue a pedirle ayuda, en un tono inadecuado, entre comillas, a Carlos Delano y Carlos Lavín, y resulta que lo mandaron a buena parte. Hugo Bravo se picó y reveló todo esto. Esto no fue producto de trabajo de inteligencia, no fue producto de la fiscalización del Servicio Impuesto Interno, de las policías, de nada. De la ANI ni hablar, digamos, que son unos señores que leen el diario. Nos están viendo, seguro, porque su pega. Así que un saludo para todos ellos. Pero como fuese, no fue producto de mecanismos de control. Mira lo que pasó acá. Resulta que si a Leonardo Villalobos no se le ocurre filtrar el audio de la conversación que tuvo con Hermosilla y con Daniel Saguas, resulta que el Perkin, el sapo, el soplón de Hermosilla, todavía sería en este momento director general de la PDI. Entonces eso revela una debilidad institucional que nos impide tener un diagnóstico que sea muy realista para determinar si es que efectivamente estamos mejor o peor que otros países de Latinoamérica. Justamente son tan incompetentes los corruptos que caen a pesar de que no estamos buscándolos. Acá no hay ninguna institucionalidad persiguiendo a los corruptos, pero ellos revelan todo por su incompetencia. Y si tuviéramos corrupción del tipo latinoamericano más duro, entonces eso no saldría. Lo que pasa es que acá la corrupción es como todo. Acá hay un grupo de poder que está muy concentrado. El poder económico está muy concentrado y las redes son más limitadas en términos de número de personas y la forma como operan. Entonces yo creo que eso ha impedido poder conocer profundamente este fenómeno. Ahora, ¿qué hacer? Mira, ¿qué hacer? Es muy difícil, ¿qué hacer? No porque no se sepa qué hacer, sino porque no existe la voluntad para hacerlo. Yo creo que tienen que haber mecanismos de designación de las autoridades que sean mucho más transparentes. Y en el ámbito judicial, lo hemos señalado históricamente, existe un mecanismo que impide que exista un escrutinio intenso, real, respecto de las personas que ocupan puestos importantes en los órganos de persecución criminal y que forman parte del sistema de persecución criminal. Por ejemplo, un juez. El nombramiento de los jueces se establece a partir de listas que mandan las cortes de apelaciones al Poder Ejecutivo, al presidente. Chile es un caso muy singular, yo diría que quizás en algún Emirato Árabe se podrá mantener, pero el jefe de Estado y jefe de gobierno es el que designa a todos los jueces de Chile. Es una locura, salvo obviamente los de la Corte Suprema, donde ahí interviene además el Senado, que no sé si eso mejora la situación. Pero la verdad es que desde esa perspectiva, ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes la aspiración como juez de seguir subiendo en esta pirámide, que es el Poder Judicial, bueno, tú tienes que postular ante una corte de apelaciones. Y ahí se va creando también ciertas redes de clientilismo, porque en el fondo tienes que hablar con un ministro para que te dejen la terna o en la quina, digamos la lista de tres o de cinco según el cargo que vayas a postular. Ya, suponte que quedas ahí. Ya generas, digamos, algún tipo de clientilismo con determinados jueces superiores. Después de eso, esa nómina va al Ministerio de Justicia. Y ahí, muchos de los postulantes lo que hacen es hablar con los denominados operadores judiciales, dentro de los cuales estaba Luis Hermosilla. ¿Qué son los operadores judiciales? Son personas que tienen una pata en el ámbito de la litigación y otra pata en el ámbito político. Entonces llegan y hablan, le dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces alguna gestión? ¿Hablas con alguien del ministerio para recomendar? Oye, ¿sabes qué es esta lista? Esta persona es buena. Entonces se van generando ese tipo de relaciones donde después a esta persona la nombra en un cargo. Bueno, y de alguna manera hay algún compromiso. Por eso le dice como tarea cumplida Hermosilla a Muñoz cuando lo designan como director general de la PDI. Porque estuvo haciéndolo y en este caso es distinto porque es un órgano que no forma parte del Poder Judicial pero también es parte del sistema de persecución criminal. Pero ahí, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? El tráfico de influencias, los llamados. Y eso está relativamente institucionalizado. De hecho, tiene un nombre que es el Besamano. Bueno, pero desde esa perspectiva, esa práctica se puede cambiar viendo experiencias exitosas como los consejos de la magistratura. No los latinoamericanos que tienen problemas, sino, por ejemplo, el que existe en Bélgica, el que existe en Portugal, que son ejemplos exitosos. Pero para hacer esos cambios hay una resistencia. Precisamente estas redes de clientilismo interna y de las redes que se dan hacia afuera. Lo mismo en todos los cargos. Y por otro lado, se requiere también que exista una fiscalización externa que sea mucho más intensa. Porque ¿quién fiscaliza finalmente? La labor, ponte tú, de las policías. No tenemos un sistema de inteligencia, y esta palabra es bien divertida, pero es muy importante, y de contrainteligencia, en nuestro país que sea consistente, ¿no? Ni coordinado. Porque la verdad es que el sistema de inteligencia hoy día, si es que se puede denominar sistema, está la ANI por un lado, pero están. Cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas tiene sus órganos de inteligencia. Las dos policías tienen sus órganos de inteligencia. Pero no hay una coordinación entre ellos, ni información que permita corroborar lo que señalan cada uno de ellos y cuáles son las labores que realizan cada uno de estos. Imagínate. O sea, para terminar esta parte nomás. Pero, oye, tenemos un caso. En la... Está este caso del ministro Poblete, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien está imputado con un exgeneral del Ejército por básicamente falsear información para realizar interceptaciones telefónicas a periodistas que estaban investigando precisamente hechos de corrupción, ¿no? Al interior del Ejército. Entonces, obviamente es una situación que es increíble, que no se le da un peso suficiente. Imagínate lo que pasó en la dirección de inteligencia de carabineros, ¿no? ¿Se acuerdan con el famoso caso relacionado con los WhatsApp que eran falsos, las interceptaciones telefónicas que no eran verdaderas y que estaban hechas básicamente para falsear información e imputar personas en la Araucanía? La verdad que, insisto, digamos, eso da cuenta de una debilidad de la cual nadie al día de hoy se ha hecho cargo. Sí, pero lo que estás describiendo al final es una élite jurídica que se autoreelige, ¿no? Es la reproducción de las élites y muchas veces con estos casos de corrupción son precisamente personas que son parte de la élite o no tanto y por ende se enojan, pero todo eso es una producción o reproducción de ese mismo grupito que puede ser corrupto, puede estar como bloqueando una renovación o la entrada de otras personas a esos cargos, pero no están necesariamente directamente vinculados con narcotráfico o con crimen organizado. La pregunta es, ¿tú temes de la compra de jueces o del control de ese sistema por otro grupo externo que eso podría caer rápidamente en una situación tipo mexicana? Bueno, claro, porque piensa que finalmente cuál es el elemento que se utiliza para los efectos de llegar a estos círculos. El abogado, el operador jurídico, este señor que tiene una pata en el mundo de la litigación, otra pata en el mundo político. Hermosilla no es el único, ¿no? Los nombres son bastante evidentes. Bueno, y son varios. Bueno, imagínate que un grupo, ¿no?, importante, una organización criminal que obviamente ocupa una fachada institucional, ¿no?, de alguna empresa de comercio, ¿no?, legítima, pero obviamente detrás está el narcotráfico. Imagínate que contrata a uno de estos abogados. Imagínate si es que una empresa, ¿no?, de inversiones, transnacional, contrata a Hermosilla o a un abogado equivalente, que son varios, ¿no? Bueno, obviamente, al final, esta red va a operar en favor del cliente de este abogado y por esa vía puede llegar, obviamente, si es que esa sociedad es simplemente la fachada de algún grupo criminal, va a llegar a influenciar en investigaciones que se estén dando en ese contexto. Ojo, a que si bien no se ha revelado toda la información, sí se ha señalado que a Sergio Muñoz Yáñez, el que hasta hace poco era director general de la PDI, no solamente lo van a formalizar mañana por violación de secreto en la figura normal que está en el Código Penal, que es básicamente el que tú estás a cargo de resguardar cierta información que tú obtuviste en tu calidad de funcionario público y la entrega. Si no hay una figura especial en la ley de lavados de activos. La ley de lavados de activos básicamente lo que hace es castigar todas las operaciones que tú realizas para ocultar el origen ilícito de determinados recursos o dinero, ¿no? Y esto habitualmente se vincula con delitos más graves, vinculados con organizaciones criminales. Lo están imputando además de esa figura. Eso es indicativo que la información que estaba entregando no solamente eran causas por delitos cualquiera, sino también delitos de lavados de activos que son propios de la criminalidad organizada. Entonces, mira, yo creo que esto ojalá sirva, tengo mis dudas, digamos, y mi escepticismo, pero que sirva para adoptar medidas que sean eficaces en general, cambios institucionales y mejores prácticas para contar con personas respecto a las cuales haya un escrutinio mayor en su designación, en cargo importante y sobre todo avanzar en mecanismos de selección que sean mucho más eficaces para resguardar el interés público. Quiero saber tu opinión respecto de algo que mencionaste pero que no has profundizado que es el tráfico de influencia. Porque aquí se acusó a la diputada Pérez, ¿cierto?, del tráfico de influencia terrible que ella había hecho con su ex... A Catalina Pérez. La diputada Pérez, por eso, la Catalina Pérez y tráfico de influencia con su ex novio, etcétera, etcétera. Después salió el tráfico de influencia pero nadie dijo nada. La vi con la alcaldesa dormía con ella todos los días y ahí todos piolitas. Han salido varias cosas que el señor Lavín, diputado, mandó, etcétera. Tráfico de influencia entre políticos. Pero esto es lo mismo pero mucho más grande. Y entonces desde el punto de vista político, a ver si podéis... Estamos hablando de la familia Piñera, estamos hablando de la familia Chadwick, ¿cierto? Estamos hablando de la no, gente muy poderosa en términos económicos y en términos políticos. El piñerismo. Claro, que sale a colación, ahora se muestra por lo menos algo, no sabemos si es la punta de la Aisbeck, si es Tolai, en términos de este tráfico de influencia que puede llegar a corrupción, tráfico... Porque el besamano del Poder Judicial ha existido toda la vida. Pero eso no significa que existía. No, no, está malo, pero sabemos que existe. Pero ahora esto, esto no sabíamos que existía, por eso te lo digo, ¿no? Oye, a ver, no sé si no sabíamos que existía. Por eso lo digo. la verdad es que a mí me preguntaron una entrevista, ¿a usted le sorprende esto? No, me impresiona, pero no me sorprende. ¿Y sabe lo que me impresiona? Es que Hermosilla haya estado en una situación que le incautaran el celular y que no haya borrado los mensajes. Eso me impresiona. A mí también me comparto. Y eso que él en el audio había dicho que era experto en inteligencia porque ya, ¿te acuerdas? Era del Partido Comunista según él, según solo él, digamos, ¿no? Al final siempre la culpa es de los comunistas, porque él fue comunista. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, oye, pero al final, como te digo del día, mira, sí, yo en este sentido, bueno, yo creo que uno más uno es dos, no cero, y en general el caso de Catalina Pérez yo creo que es grave en cierto sentido, en muchos sentidos, el caso de, la alcaldesa de Maipú y su hijo, ¿no? El hijo de Lavín, ¿no? Funciona como su hijo, pero es su esposo. El esposo, ¿no? Joaquín Lavín Jr., ¿no? de Cati Barría también es muy grave y esto también es grave, yo creo que se van sumando. Ahora, es obvio y eso resulta evidente que los grandes medios tienen dueños y los dueños tienen una agenda que se vincula con los intereses que ellos representan, ¿no? Y por lo tanto de esa perspectiva es natural que ciertos casos van a levantarlos con todo y otros casos lo van a, digamos, borrar. De hecho, mira, justo el día, en la noche antes de que saliera este caso de la revelación, ¿no? De los mensajes entre el señor Muñoz Yañez y Hermosilla, hicimos un programa con Freddy Stock y nosotros al final nos preguntamos, oye, ¿por qué ya nadie habla del caso Hermosilla? Nadie sabe dónde está el caso Hermosilla. Mira, fíjate, porque esto también tiene una estrategia que es jurídica, política y comunicacional, ¿no? Y obviamente las personas que están detrás de Hermosilla y obviamente bajar esto y que no se revele todo, están en esos ámbitos. ¿Te acuerdas que el caso al comienzo se llamaba caso Coima? Sí. ¿Caso Hermosilla? Caso Audio le pusieron. Y ahora le pusieron Caso Audio y tú sabes por qué? Porque finalmente la defensa de Hermosilla lo que está diciendo es que lo central de todo lo que se reveló son los audios propiamente tal, porque la obtención de esos audios habría sido ilegal y por lo tanto el audio es lo importante. No la corrupción. No la corrupción, no la Coima, ni menos Hermosilla. Por eso es que Hermosilla en un acto de locura y que da cuenta además de la convicción razonable de impunidad que ellos tienen es que al día siguiente saca una declaración pública donde él reclama de que la revelación de los audios en sí misma un atentado al Estado de Derecho. No, maravilloso. Siempre hacen lo mismo. No, pero si es una cosa insólita. Entonces, bueno, y por eso mismo probablemente Hermosilla no había eliminado los correos, obviamente, porque él decía ¿qué me va a pasar a mí? Yo soy Hermosilla, socio de Chadwick, abogado histórico de Piñera y también, digámoslo, aunque le cueste a mucha gente aceptarlo, abogado de Miguel Crispi. Y de la UDI y de la familia Guzmanta. Sí, pero él es transversal transversal, transversal, porque al final yo creo que también con el PPD también estuvo vinculado. Con el PPD, obviamente, mira, ¿sabes cuál es el error? Y uno de repente cae, yo entiendo por qué uno lo hace, pero uno de repente cae en ver esta cuestión desde una forma binaria, ¿no? de derecha e izquierda. O como si hubiesen varios partidos políticos. Chile es un país donde existe un partido único. El partido del orden. El partido del orden. Olvidemos esa cuestión. Dice Cuba, partido único. China, partido único, ¿no? Oye, Chile tiene un partido único, que es el partido del orden y el partido del orden responde a ciertos intereses y ese partido articula todo. Y cuando esos intereses están en riesgo, mira cómo se va ordenando todo. Un dato, las ISAPRES, las ISAPRES, las ISAPRES, 1.400 millones de dólares que tienen que devolver. Y acá, tú ves cómo el partido del orden funciona. Por un lado, mandan una ley corta al Congreso no para proteger a los afiliados que van a quedar sin ISAPRES si el ISAPRES quiebra, sino básicamente para salvar a las ISAPRES de que quiebren. Según ellos, quiebren. Según ellos. Uno, dos, después, en el proyecto de ley, fíjate, la derecha presenta una iniciativa que se llama mutualización, que es básicamente netear, suena raro, pero así, van a netear lo que ellos ilegalmente cobraron en términos efectivos con lo que hipotéticamente podrían haber cobrado legalmente en forma retroactiva y con eso netean. Pero espérate, uno dirá, oye, los gallos de la derecha son unos gallos perversos. Pero ¿qué hizo el gobierno? El gobierno mandó una indicación que le permite subir por una oportunidad los planes de ISAPRES sin límite legalmente. ¿Qué explicación hay para eso? No, bueno, uno dirá, oye, pero si son, están contrarios. No, por ahí se ordenaron todo. De 1.400 millones de dólares que tenían que pagar por un fallo judicial, te cuento una cosa, van a terminar ganando plata con cargo a los aumentos de los planes que van a pagar los afiliados. Ojo, si usted está en ISAPRES yo se lo recuerdo nomás. Voy a leer los comentarios, Hassan, discúlpame, de inmediato podemos seguir nosotros, pero quiero que Mauricio también escuche los comentarios, la gente lo está pidiendo además, que los lea. Loreta González dice, de la rabia pasó a la pena por todo esto que ocurre a nuestra espalda. Ricardo Alfaro dice, hoy con todo lo informado respecto a los hechos de corrupción mayoritariamente de la honrada derecha empresarial, es hora que Boric se apriete el cinturón y golpee la mesa ya. César Villalobos dice, a todos los chilenos, a nosotros, todos los chilenos para una pega nos piden certificado de antecedentes. A estas personas también les deberían pedir para ocupar esos puestos. Gloria Villarroel Vergara dice, grande Mauricio, la maquinaria no para. Reina Madre dice, qué valiente Mauricio en destapar abiertamente estos delitos que perjudican gravemente al Estado, igual al pueblo que les vota ciegamente sin informarse. Patricios, que apacase, despierten ciudadanos a levantar el secreto bancario y parar en algo a los corruptos. Alejandra Colín dice, qué buen invitado, grande Daza, Blanca Gloria Castro Viejo, muy bien Mauricio, súper claro para explicar. Mauricio Navalón, los medios si lo mencionan, lo hablan como gaso audios. Claro, eso es lo que estamos diciendo también aquí. Y nuestra comunidad, Gabriela Sarrás, pregunta, dice, Hugo Bravo también murió de un paro cardíaco, igual que el administrador de las condes, la corrupción te mata el corazón. Sí, bueno, es peligroso, ¿no? Peligroso ser denunciante. Yo quiero hacer un comentario que tiene que ver con la Contraloría, que está saliendo, recién apareciendo, como en una puntita de un iceberg, como que quedó claro que al menos eran... De las tortugas ninjas. Claro, como que estaban juntas en unas comidas o curiosamente con PP Out y gente del PPD al que pertenece el marido de Dorotí Pérez, ¿verdad? Hablando del partido transversal. de la señora Villalobo del marido, ¿no? Sí, Angulo. Y la señora Dorotí Pérez conocía al señor Angulo, ¿verdad? De la época en que les tocó trabajar juntos y apareció ahí. Yo conté aquí que había ido cuando el último curso que fui de concejales y concejales no hizo una charla la señora Dorotí Pérez. Todavía no era la suerte. Era subcontralora. Era subcontralora todavía. Y dijo con prácticamente mucho orgullo que el 45% de las cosas que se investigan en la Contraloría vienen no del control que hace la Contraloría sino de denuncias hechas por ciudadanos y ciudadanas y la última pata de la cola que somos los concejales y concejalas que representamos a los ciudadanos y ciudadanas ante la Contraloría. Y ahí está. Somos los únicos que denunciamos y el resto los poderes no están ahí. Entonces ¿qué piensas de esta que está recién asomándose la Contraloría que además Dorotí Pérez recordemos se dice que es la favorita el nombre que aparece tanto del gobierno como de la oposición. Estarían todos muy alineados ahí. El partido del orden pues obviamente la candidata del partido del orden era Dorotí Pérez hay que recordar que ella tuvo una polémica muy grande con el ex Contralor Jorge Bermúdez precisamente porque ella habría intervenido en un proceso donde habría involucrado su marido o un familiar de ella relacionado con la fiscalización a carabineros bueno ahí había digamos un problema que finalmente se sacó en la Corte Suprema y generó esta convivencia obligatoria entre Dorotí Pérez y Jorge Bermúdez durante todo este periodo de tiempo. Ahora bien a ver una primera reflexión de nuevo nuestra institucionalidad se juega en un verdadero casino el casino del azar porque resulta que si no hubiese existido esta incautación y esta revelación probablemente Dorotí Pérez habría sido el nombre que hubiese mandado el gobierno del presidente Boric al Senado y probablemente ella sería la nueva controlora ¿no? ¿y tú decías que ahora eso no va a pasar? Es muy difícil porque a ver Leonardo con todo el respeto que puede tener todos los colegas que digamos se dedican al derecho la verdad que no era una abogada muy importante ni destacada y no se explica cómo ella generaba estas redes salvo su cliente el señor Sauer que estaba vinculado con el grupo Patio que es un grupo grande que mueve muchos millones de dólares entonces llama la atención llama la atención estas reuniones llama la atención estos contactos ¿no? y la verdad que Leonardo Villalobos por lo que se escucha en el audio además de ella con Hermosilla y Sauer era como una suerte de gestora para decirlo de forma simpática ¿no? era una persona que iba a los órganos del Estado a conversar con gente cercana y obtener información privilegiada eso es lo que uno podría concluir a partir de estos audios ¿no? entonces claro que ella tenga este tipo de conversación con la señora Dorothy Pérez entonces va generando un manto de duda que yo diría que hace bastante inviable en la práctica que hoy día sea el nombre que finalmente el gobierno va a mandar ¿no? ojalá o sea sería impresentable pero han ocurrido otras cosas impresentables que hacen exacto todavía tenemos allá en el poder no a ver pero es que también eso es increíble porque no es razonable que tú tengas a los dos jefes de las dos policías con audiencias de formalización agendada y que finalmente el gobierno no los destituya increíble espera a que ellos renuncien si el cargo no es de ellos el cargo de director general de claro de la PDI no era del señor Muñoz Yáñez no le pertenece y el cargo de director general de Carabinero tampoco le pertenece al general Yáñez entonces acá hay un presidente de la república oye hubo una mega discusión me acuerdo para los efectos de poder restablecer la potestad presidencial de poder pedirle sobre todo al director general de Carabinero el cargo entonces yo me pregunto ¿qué es lo que falta? mira mira lo que dices esta es una cosa increíble porque primero esperaron a que pidiera la renuncia no lo echaron y además al gobierno a salar de eso como si fuera una gracia no le debieron haber pedido la renuncia pero espérate mira la explicación que dan para no pedirle la renuncia a Yáñez no es que los delitos que a él le imputan son de otra categoría son los peores son los peores son crímenes de lesa humanidad y además mutilaciones o homicidios en el contexto de la represión que hizo Carabinero y uno dirá ¿sabes lo que dicen ellos? no es que a él le imputan un delito por omisión o sea que él no habría hecho nada debiendo hacer entonces eso no es tan claro oye los delitos por omisión de deber son delitos que están bien establecidos en el ámbito penal hace más de un siglo y me van a decir que eso no son graves son los que permitieron que el Führer ¿cierto? Hitler asumiera el poder y no lo controlara a nadie por omisión omisión gente que no hacía lo que tenía que hacer porque tienen un deber y son los que hacen que cuando cuando hablan de que están tan preocupados de los carabineros que están con problemas de salud mental etcétera y no están en las calles bueno están tan preocupados de carabineros entonces ponganle un arriba ¿no es cierto? una persona que esté mandando el alto mando de carabineros que se haga responsable de las cosas que ellos mandan a hacer porque eso es lo que me imagino sienten los carabineros ¿tú sabes cuál es el argumento si esto es insólito dice que con eso vamos a afectar a carabineros no pues al revés ¿tú sabes lo que afecta a carabineros? tener un general director de carabineros que utiliza la institución como una suerte de escudo humano para su defensa penal eso es lo que afecta porque él pretende confundir la institución con él y eso no tiene nada que ver pues si es el tema si tú quieres resguardar a la institución no le puedes dar espacio a aquello pues ¿no? entonces obviamente yo no sé qué es lo que ocurre realmente ahora viene la doctrina la doctrina del gobierno que sería la nueva doctrina que los van a destituir cuando los formalicen eso es dicho pero oye pero esa cuestión es de ahora o sea surgió el día viernes una doctrina deriva de una reflexión ¿no? de un debate ¿no? y de una política consistente no acá de un accidente surgió la doctrina del gobierno entonces mira lo que están haciendo mientras vamos pidiendo militares en la calle en vez de estar pidiendo policías limpias oye Ale lo que están diciendo ahora y por eso Cordero ayer Tolerante Cero dijo la nueva doctrina dijo oye ojalá que el director general renuncie antes que lo formalice porque en el fondo lo van a echar cuando lo formalicen oye pero si lo van a formalizar pero si ya lo anunciaron ¿cuál es el objetivo de esperar meses para una actuación que ya el ministerio público dijo oye el ministerio público decidió formalizarlo eso no va a cambiar ¿y cuál es el problema del gobierno entonces? ¿por qué no hacen eso? ¿quién manda en este país? si no manda el que tiene el poder ejecutivo ¿no es cierto? ¿quién manda? este país manda bueno manda bueno el partido del orden los dueños del partido del orden deben ser un grupito digamos de unas diez personas que son los que tienen el poder económico en una economía que es hiper concentrada y que además a su vez ¿no? captura a los principales liderazgos políticos que también están súper concentrados entonces al final claro si tú crees que el poder está en la moneda está ahí súper perdida o sea eso no pasa por ningún lado el presidente rotativo del país es Julio Ponce Lerú pero ahí va con los otros reptilianos ahí está Luxich y sus amigos Luxich Angelini Piñera ahora habrá que ver qué es lo que pasa pero para el Mercurio manda el PC claro no Maduro 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 su plenipotenciario en Chile que es Hassan Akram muchas gracias por supuesto acá la confusión hasta ahora pensaba que era chavista nomás no es verdad es madurista es madurista por supuesto obvio el problema yo pensando en los ingleses de Sudamérica es que al final uno espera la renuncia que te dan un whisky te dan una pistola y la idea es que tú no te suicidas después te tomas el whisky el problema es que estos tipos te toman la pistola te matan y después ellos toman el whisky celebrando es que acá cuando hay renuncias por convicción uno hace la disculpa pública no están haciendo esa renuncia sin ningún tipo de remordimiento sin ningún tipo de 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 muestra pública de que hay un problema ético que eso es la única razón por la cual uno espera una una renuncia para decir no es que el gobierno obligó a la persona a irse sino que esas mismas personas toman la responsabilidad de pero no lo hacen esas renuncias son distintas ¿sabes cuál es el tema? en Chile el problema no es la corrupción si corrupción hay en todos los países el problema en Chile es la impunidad el nivel de impunidad que existe en Chile sí que es inédito respecto de otras democracias a nivel occidental entonces ese es el problema y se va generando entonces este círculo vicioso donde ya te descubrieron ya oye pero mira lo que ocurrió porque la corrupción es de distinto ámbito hay algunas que están tipificadas como delito otras que no las reuniones con Salaquet ¿alguien habla ya de eso? ¿alguien se acuerda de eso? nadie se acuerda de eso eso fue una serie de Masterchef ahora era Masterchef no más se fueron por la buena comida no pero ahora tenemos que poner todos los viajes que hacemos incluso aunque estén aprobados por consejo y todo la nueva normativa de la Contraloría que salió con respecto de eso querido Mauricio indica que incluso aquellos viajes que han sido aprobados por consejo municipal o en otros el consejo del core o que se yo que están anunciados con platas con cometidos todo tenemos que ponerlos en la nueva ley de lobby y con eso se cortan es que la misma ley de lobby no ha cambiado nada por eso te digo lo único nuevo es que parece que ahora se dieron cuenta que existía es impresionante no hacen nada lo único que hacen es que te juro que no sirve de nada es ridículo a mi lo que me gustaría comentar es que lo que dice Mauricio y el encuentro que tiene toda la razón al final es la impunidad porque puede investigarse puede que su nombre se marche como los Carlos los dos Carlos que lo llamaron a ética y no sé qué su nombre se manchó lo sacaron del directorio de la Teletón para que no se no pero la impunidad final es terrible Orpiz cuánto tiempo estuvo en la cárcel cuánto alcanzó a estar en la cárcel Orpiz el que más estaba no sé cuánto Torrealba el que estuvo ya está en su casa o sea la gente el pueblo ve que la elite que la condenan no pasa mucho tiempo en la cárcel porque se protegen y los abogados siguen pidiendo cambio de forma de condena etcétera entonces claro podría llegarse a que se investigue bien pero la impunidad de la elite es total o sea la señora rojo no era de la elite por lo tanto dejémosla caer y estaba robando paella no sé no ahora metió a otro y ahora está en Holanda en la cárcel pero bueno Países Bajos pero en el fondo la visión creo yo que tienes toda razón Mauricio es que la impunidad es el problema más grave porque incluso el abogado Hermosilla yo creo que perdí voy a tener que vivir con lo poco que tengo guardado pero no voy a estar en la cárcel pero acuérdate que en un momento en el audio dice oye si nos pillan agarramos todos los pitos y nos vamos a Jamaica ¿te acuerdas? lo dijo mira y también tú sabes que yo he hablado con varios colegas ¿en serio? sí pues está en el audio está en el audio sí lo dijo oye si nos pillan porque dijo ustedes tengan claro que esto es delito pero si nos pillan vamos a tener que agarrar todos los pitos y nos vamos a Jamaica o sea básicamente vamos a tener que salir arrancando mira una de las cosas interesantes y reafirmando lo que dice Daniel en el fondo tiene que ver con lo siguiente porque nosotros hablamos con varios colegas no digamos el tema penal obviamente litigamos nos hemos encontrado con estos señores digamos hermosillas y su lote que no es el único ojo pueden salir varios nombres importantes yo creo que hay varias gente gritando bueno el asunto es que decíamos mira ya el tema de la corrupción uno de repente ve cuestiones raras muertos cargando adobe entonces uno dirá bueno eso no es muy normal entonces algo podría haber ocurrido raro detrás pero lo más llamativo es la displicencia la displicencia con la que habla eso da cuenta insisto de que hay una convicción interna de impunidad muy asentada como te digo tener oye todas estas conversaciones ojalá que sean mucho más para que se pueda revelar toda esta red digamos pero estas conversaciones guardadas desde hace años en el teléfono así como si nada también la convicción de impunidad y esa convicción de impunidad no porque estén locos no porque es real tuvimos la suerte de que no se le echara a perder y lo cambiara por otro tuvimos la suerte de que lo mantuviera es buena calidad de teléfono ojo ojo con eso si usted también quiere borrar conversaciones no lo robaron no se lo robaron traten de hacer algunas conversaciones existe Telegram existe Signal que no lo dejan en la red estos son nuestros consejos para los corruptos que mejore la calidad de la corrupción en este país la única razón por la cual tenemos tantos corruptos imputados es por su propia incompetencia el Estado no está buscando Sotelio dice es como no, no queremos ver nada y están los corruptos así como sacando las manos del ojo Sotelio dice eso es algo súper evidente que hacen renunciar antes de la formalización así los medios hablan del ex carabinero ex general como si el ex dejó la embarrada más o menos por ser ex María Genoveva Ayer López dice un grupito económico junto al poder legal con una tropa de jueces bien pagados y con autos de lujo Andrés Llenes dice en el gobierno no se sabe quién manda Boric debería ser mucho más severo duro y decidido Maritza Andrade me imagino Astingo y Daza en el Senado wow Wiji Mapu a Kuncagua dice don Mauricio Daza ojo la universidad Kuncagua es asesorada por Hermosillo y Villalobos abogados de Muniras Bun y ahí hay mucha impunidad en los cobros y pagos de honorarios de sus profes Alba Con dice Ale espero que la mansión del jefe de la PDI sea desalojada a la brevedad y qué hay de los sueldos intactos Arts Pro X dice Salaquete está gobernando Chile con el poder de los empresarios JP Moren el gobierno de Boric debe nombrar un director PDI sin contactos con Luis Hermosillo y que se atreva a detenerlo Arturo Enrique Salazar Muñoz este nivel de impunidad es la perfecta receta para invitar al crimen organizado absolutamente bueno pero también ya para no quedar porque vamos a quedar con las personas vociferantes que están destruyendo todo desde Ultronia queremos decir lo siguiente no todo está perdido ¿sabes por qué? porque digamos una cosa acá hubo un grupo de fiscales que hizo la pega hubo un grupo de fiscales que fue capaz de llegar y decir ¿sabes qué? vamos a interrogar el día viernes Hermosilla sobre este tema al mismo momento vamos a incautar los teléfonos y todo el material del director general de la PDI no es menor y además vamos a solicitar una audiencia de formalización express para el día martes o sea hay grupos yo me acuerdo mira y quiero decirlo con franqueza al final todo esto depende de la calidad de los fiscales nosotros en el caso Corpesca tuvimos un grupo de fiscales honestos comprometidos con la labor que ellos tienen de investigar delitos y pudimos llevar esto a juicio ¿no? nos demoramos un año nueve meses con pandemia incluida pero obtuvimos condena uno era condena chica pero condena pero condena o sea estuvo dueño en la cárcel igual sí oye pero espérate pero había otro fiscal ¿no? paulo gómez niada que era el fiscal de valparaíso el del fin de jorge avot nombrado básicamente para garantizar impunidad a pesar que era un terrible fiscal por si por eso es que quedó el desastre muy buen fiscal estaba cumpliendo con lo que querían de la fiscalía que es mantener la impunidad porque en el fondo claro garantizar impunidad pero